Este video es la parte 1 de una serie de videos sobre el tema de maquinado de piezas por brochado. El brochado es un proceso de maquinado que empuja o jala una herramienta de corte llamada brocha sobre o a través de la superficie a maquinar. Las brochas son referidas como herramientas de corte de traslado lineal de múltiples puntos y son usadas para producir superficies planas, circulares y también de perfil intrincado. Según van haciendo un corte seccional perpendicular a la dirección de avance de la herramienta. Una brocha consta de una serie de herramientas de corte de un solo punto acomodadas sucesivamente en la dirección axial a lo largo del cuerpo de la herramienta o placa portadora. Cada diente secuencial varía en tamaño de una manera que permite que cada diente haga un corte y produzca una rebaba del espesor correcto. La forma y el espaciamiento de cada diente de corte de la brocha es determinado por la longitud de la pieza siendo maquinada o brochada, la cantidad de material siendo removido por cada diente y las restricciones de tonelaje de la máquina de brochado. El espacio para la rebaba entre cada diente es diseñado para acomodar suficientemente el volumen de rebabas generado. El concepto de brochado como un legítimo proceso de maquinado puede ser rastreado a los principios del año 1850. Las primeras aplicaciones de brochado fueron el maquinado de cuñeros en poleas y en granes. Después de la primera guerra mundial, el brochado contribuyó en el brochado del diámetro interior de los barriles de las armas. Los avances en las máquinas de brochado y de rectificado de forma durante los años 1920 a 1930 permitieron tolerancias más cerradas en el maquinado, con la ventaja de costos competitivos en comparación de otros procesos de maquinado. Hoy en día, casi cualquier tipo, forma y material puede ser brochado. ¿Cuáles son las brochas internas? Las brochas internas son ya sea empujadas o jaladas a través de la pieza. Se deben considerar las restricciones de esfuerzos del material en el diseño de las mismas. ¿Cuáles son las brochas externas? Las brochas externas de forma son usualmente movidas por un ariete guiado y están montadas en un dispositivo o placa portaherramental que sujeta las herramientas de corte. La fortaleza no tiene en este caso una gran importancia ya que las fuerzas de corte son transferidas al ariete en una gran área a lo largo de la longitud de los dientes de corte de la brocha. Herramientas de brochado de estrías para piezas ciegas fueron diseñados tanto para corte de perfiles interiores como exteriores. Dichas herramientas son montadas en un dispositivo rotatorio o en un dispositivo lineal en juegos para efectuar el corte sucesivo y progresivo. Las herramientas de brochado de estrías ciegas son de un solo diente con cada uno removiendo una cantidad de material predeterminada hasta llegar a la geometría final deseada. Las ventajas del proceso de brochado de piezas ciegas sobre otros procesos convencionales de corte de metal son corte rápido y sencillo, alto grado de exactitud, producción extremadamente alta, ritmos de producción más de 10 veces que el formado y el hobby. ¿Cuáles son las brochas externas tipo pot? Aun cuando este tipo de brochado es externo comprende una categoría distinta ya que es un proceso único. Este tipo de brochado es usado cuando se requiere un perfil externo. La geometría puede ser estrías, rectas, involuta, angular, leva o lobular. En el ajuste de un juego de brocha tipo pot, la pieza es usualmente empujada a través o en medio de la brocha de corte de diámetro. Un dispositivo que sirve de soporte y aloja una serie de insertos de forma para el corte. Algunos pots también incluyen una secuencia de anillos de rasurado o shaving montados en la parte trasera de los insertos de la brocha para mejorar la forma, espaciamiento y acabado de la pieza. General Broach presenta el sistema automático de brochado con brochas tipo pot. Las partes a brochar son tomadas de la banda por medio de un mecanismo neumático tipo tomar y colocar. Después el brazo dual rotatorio toma las piezas y las coloca en la posición de brochado. Esto permite brochar dos piezas a la vez, empujándolas hacia arriba a través de la brocha de exteriores tipo pot. A la salida, un mecanismo saca las piezas hacia una banda transportadora gravitacional a rodillos con una secuencia eficiente que reduce el tiempo ciclo. Para mayor información visite el portal www.generalapproach.com Muchas gracias por su tiempo. Para mayor información, favor de contactar al ingeniero Rubén Escobedo al correo electrónico que se indica ing.ruben.escobedo.gmail.com Y que no lo abuña, ya no lo abuña, ya no lo abuña de audiencia. De nada, no lo abuña que se indica ing.ruben. No lo abuña que se diga. Si lo abuña, ya no lo abuña, le agujo. En la mano que se indica ing.ruben. Conta la casalía, lo abuña. Con la hormona, el cartero del barco, le agujo, le agujo. Vamos a empezar. Lo abuña.